¿Qué tal familia? Aquí Mark, vocalista de La Matatena. Casa Bandita, yo soy Manolo Romero, baterista de la 27 veces H Matatena. ¿Qué es banda? Soy Oliver Teclayes de La Matatena. Para invitarlos. Quiero invitarlos. Solo para invitarlos. Este 18 de octubre, 18 de octubre. Este viernes 18 de octubre. El Bravo Fest. En el Rodeo Texcoco. Para bailar y gozar con La Matatena. La cantalera está muy chida y me encantaría la verdad que nos acompañe para que bailemos. Ya saben, ska, rock y reggae. La Matatena invita 18 de octubre. Ahí nos vemos. Estaremos sonando. Yeah.